En otros puntos de vista he mencionado como suelo escuchar la radio pública norteamericana, NPR, NPR, porque es un vocero clarísimo de la mentalidad liberal, y la mentalidad liberal en el sentido de progresista clásica de izquierda, y lo hace con mucho estilo, con mucha calma, de una manera muy académica, que básicamente pretende ser la forma en la que la clase más acomodada y pensante piensa sobre la religión, y piensa sobre los valores tradicionales sobre la familia, y que es fundamentalmente una visión crítica y negativa de los valores de la familia, los valores que llamamos tradicionales, y que son en realidad valores humanos por sí mismos, y por supuesto son partidarios de absolutamente todas las políticas progresistas, solo que para mantener la identidad de ser una radio pública, o un medio público, y en consecuencia financiado por el Estado parcialmente, tienen que dar esta constante apariencia de calma y apariencia de objetividad, pero es un medio de constante prédica de los dogmas liberales, y por eso considero importante, porque de todos los dogmas liberales, esta radio pública es la que presenta las maneras o las ideas más articuladas, los conceptos, las mejores explicaciones, y por supuesto siempre quedan cortas, pero tratan de presentarlo a una audiencia que es usualmente una audiencia amigable. Les hago esta introducción para que sepan por qué me parece importante lo que les voy a contar ahora. Resulta que hay un programa que se llama On Point, en el punto, o para entenderlo de una manera más idiosincrática, más como lo diríamos en español, diríamos en el tema, o sobre el tema. Y esta la conduce una joven norteamericana de origen inmigrante, que se llama Megna Chakravarti. No les voy a deletrear el apellido, primero porque no es importante, y segundo porque es más enredado que pelo de loco, como decimos en el Perú. Y Megna Chakravarti es una joven de izquierda inteligente, y este programa On Point es una constante prédica elegante, bien producida radialmente, de los dogmas liberales. Y por eso es que nunca encuentro material que sea particularmente relevante. Pero un lunes, escuchando este programa, me quedé sorprendido porque Chakravarti cambió completamente de opinión en el diálogo con otra mujer bastante liberal, que es una economista de la Universidad de Maryland, en los Estados Unidos, que se llama Melissa Kearney. Y Melissa Kearney es una economista que es bastante conocida en Estados Unidos, porque es directora de lo que se conoce como el Grupo Estratégico Económico de Aspen. Aspen es el pueblo, uno de los pueblos más caros y elegantes y élites de Estados Unidos. Se encuentra aquí en Colorado, y es una zona extremamente exclusiva de esquí durante el invierno, y de paseos por las montañas durante el verano. Es definitivamente un lugar de élite donde se realizan reuniones anuales de la gente más rica, de la gente más influyente y más importante. Y uno de esos grupos es el Aspen Economic Strategy Group, el que les he mencionado. Entonces, Melissa Kearney es bastante liberal, bastante progresista, pero hace poco escribió un libro que se llama El privilegio de los dos padres, o sea, de los de papá y mamá, básicamente, solo que en inglés la palabra parent significa neutral, papá y mamá. Entonces, el privilegio de papá y mamá, de los dos padres privilegios, cómo los norteamericanos han dejado de casarse y han comenzado a caer para atrás, a retrasarse. Y Chacabarti, la conductora de este programa, le pregunta cuál es el problema económico de los hijos que nacen en familias más pobres. Y en la entrevista, como en el libro, el libro no lo he leído, es El privilegio de dos padres, pero leí un resumen apenas escuché en la entrevista. Y el punto de Melissa Kearney es que está demostrado absolutamente y claramente que las principales diferencias económicas en el progreso de los hijos, desde que son pequeños hasta que llegan a la universidad, es si tienen dos papás o no. Y esto desde el punto de vista económico presentado por Números. Durante la entrevista, Melissa Kearney explicó algo muy importante y dijo, mira, los programas más generosos que hay para ayudar a los papás que han caído en la pobreza y que normalmente se aplican en los estados que son más ricos y en los estados, eso no lo dice ella, pero lo comento yo, los estados que están bajo régimen de gobiernos democráticos en general. Y estos gobiernos democráticos, que son efectivamente más generosos con la familia, lo hacen porque saben que las mayores necesidades se encuentran en las familias de minorías afroamericanos, hispanos y en las familias monoparentales, es decir, de un solo padre que normalmente es la mamá. Lo que explica Melissa Kearney es, mira, no hay política económica que logre contrapesar la desventaja económica de las familias monoparentales comparadas con las que tienen papá y mamá. Porque dice, los programas más generosos ofrecen entre 7 y 9 mil dólares al año para los papás, para las mamás, en realidad la mayoría son mamás, pero digamos las familias monoparentales, para de alguna manera compensar esa ausencia o carestía que produce las familias, la comparación con las familias de papá y mamá. Y dice, el problema es que la brecha económica que produce la diferencia entre una familia solo con mamá y una familia con papá y mamá es en promedio en los Estados Unidos de 55 mil dólares anuales. Esa es la diferencia. Normalmente una mamá que está trabajando es una mamá que va a producir 55 mil dólares menos al año como promedio. Hay más y hay menos, ¿no? Pero 55 mil dólares como promedio al año. Yo sé que estas cifras son enormes para nosotros en América Latina, pero en Estados Unidos esa es la desventaja y básicamente eso significa que los ingresos son diferentes entre de 2 a 1. O sea, esa proporción, una familia básicamente con papá y mamá hacen el doble de dinero. Y muchas veces no es porque papá y mamá están trabajando, sino que porque la mamá se puede quedar en casa, el papá se puede dedicar a un trabajo mucho más rentable. Mientras que en la gran mayoría de los casos mamás solteras o a veces papás solteros que existen, pero son la minoría, tienen que combinar el trabajo con el cuidado de los hijos. Y en consecuencia esto no les da el número de horas, no les permite el trabajo de exigencia de horas abiertas, que son normalmente los que más pagan. Es decir, si yo me tengo que quedar hasta las 9 de la noche, una noche me quedo, sino que son trabajos que tienen que ser salarios por horas, y esos pagan mucho menos. Entonces, aquí Melissa Kearny dice, no hay Estado ni hay proyecto, programa federal, o sea, de todo el gobierno norteamericano, que pueda compensar esa diferencia. Y entonces, la que dirige el show, y le dice, pero entonces que no hay solución a esta diferencia. Y le dice, mira, los economistas tenemos que entender que tenemos que ser humildes, y que tenemos que entender que no todos los problemas se arreglan con dinero. Para los economistas, y para mucha gente diría yo, pero esto es lo que dice Kearny, es para los economistas, todos los problemas son problemas de inversión, son problemas de dinero. Pero aquí no es un problema de dinero, es un problema del valor intangible. O sea, intangible es lo que no se puede tocar. O sea, hay un valor que va más allá del dinero. Y es difícil o imposible medirlo y ponerle precio. Que es, en una familia donde hay papá y mamá, donde hay dos padres, los niños cuentan con alguien que los ayude a leer, que los ayude a escribir, que les lea, que los orienten las tareas, y eso los hace significativamente mejores, porque esas cosas contribuyen a que ese joven pueda llegar luego, a ese niño pueda llegar luego a los estudios universitarios. Nada de eso se reemplaza con dinero. Para comenzar, la brecha, esta brecha es 55 mil dólares, no hay gobierno, no hay programa federal que pueda darle 55 mil dólares a cada padre o madre soltero con hijos. No hay, no hay esa cantidad de dinero, ni en los fondos federales, ni en los fondos estatales. Pero si los hubiera, eso no resolvería el problema. Y cuando Melissa Kerney dice esto, una liberal, hablándole a otra liberal, Chakrabarty dice, pero espérate un momento, lo que tú estás diciendo es que hay una razón real para comenzar a apoyar las familias de papá y mamá, el matrimonio, y Melissa Kerney dice, efectivamente, esa es la conclusión a la que yo he llevado en mi libro y es una conclusión puramente económica. No es un problema de dinero. Entonces, Chakrabarty le dice, o sea, acá es fascinante ver la conversión a la razón de una persona liberal, que normalmente comienza con determinados dogmas. No puedes juzgar, no puedes hacer esto, no puedes criticar determinado grupo de personas y en el dogma liberal, especialmente del Partido Democrático, tú no puedes decir nada que parezca criticar a las familias monoparentales, es decir, madre soltera, porque eso sería discriminar, entre comillas. Y efectivamente, cada vez que la Iglesia Católica, por ejemplo, habla de la importancia de papá y mamá, lo hace siempre con el cuidado de decir que esto no denigra las decisiones heroicas que muchas mujeres han tomado de tener un hijo en vez de asesinarlo a través del aborto. En consecuencia, la Iglesia no es contradictoria al decir hay una ventaja en tener papá y mamá. Esa es la naturaleza, son los números. Eso es lo que explica Melisa Kerney. No es un prejuicio ideológico. Y para que comprendan ustedes el despertar de Chakravarti, que como digo, es una joven muy liberal, pero es una mujer que trata de ser honesta, dice, pero espérate un momento, eso quiere decir que todos, todos deberíamos estar empujando que el matrimonio sea promovido socialmente, porque como sabes, ella dice, Chakravarti le dice, cuando hablamos de matrimonio, cuando hablamos de familia, inmediatamente asociamos este, que es un tema que es un pararrayos, es decir, que atrae rayos políticos, Lightning Rod, se dice en Estados Unidos, o sea, un tema extremamente conflictivo, que atrae los relámpagos hacia sí, los rayos, los truenos. Y normalmente, lo dice Chakravarti, nosotros asociamos promover la familia, promover el matrimonio, con una agenda conservadora republicana, del Partido Republicano, pero eso no debería ser así entonces, no, absolutamente no, deberíamos despolitizar, dice Melisa Kerney, una liberal, una partidaria del Partido Demócrata, deberíamos despolitizar, el tema de la maternidad, porque cada vez más, la información económica, acá estamos hablando, la información sociológica, que es otro aspecto, también confirma esto, como lo he dicho en múltiples ocasiones, pero en este caso, dice, acá la información sociológica, está claramente estableciendo, perdón, la información económica, está claramente estableciendo, que cuando nosotros estamos, en una situación, de comparación, simplemente, no hay comparación, entre los hijos, que son criados, en familias, de papá, de dos papás, ojo, porque no dicen, como digo yo, el papá y mamá, no, usa el genérico, tu parent, porque no van a decir papá y mamá, porque eso va contra el dogma liberal, de que la familia, puede estar compuesta, por dos papás, o dos mamás, no, entonces, ya tanto, no le voy a pedir, a una mentalidad liberal, pero, yo lo traduzco, como papá y mamá, y allí donde hay, papá y mamá, entonces, la familia, puede, crecer, puede, extenderse, y, los hijos, pueden ser criados, con este valor adicional, que la, que el dinero no puede comprar, que el dinero no puede comprar, entonces, por supuesto, que, una familia monoparental, va a tener más oportunidades, y tiene más dinero, pero, la brecha que hay, no la va a resolver, entonces, Melissa Kierny dice, tenemos que comenzar a, trabajar en la dirección contraria, en la que está yendo, la sociedad norteamericana, ojo, hablan de la sociedad norteamericana, pero, esto, se aplica, en todos nuestros países, desde España, hasta la tierra del fuego, no, comenzando por, el río grande, y, el, y dice, tenemos que ir en la dirección, contraria, no, el, y entonces, eh, Chakrabarti dice, entonces, nosotros tenemos que, que promover, que, simplemente, cada vez haya más familias, debilidades, de papá y mamá, porque, eso es lo que va a resolver, el problema, de la brecha, que hay entre, joven, entre niños, que son criados, en medio de la pobreza, y niños, que son criados, en, en una mejor situación, en una situación, de mayor competitividad, de mayores oportunidades, y, lo que es interesante es, eh, que, el, Melissa Kerrini dice, mira, completamente, y estas son las conclusiones, a las que, llegamos, cuando vemos, simplemente, los números, y nosotros, los economistas, tenemos que tener más humildad, en reconocer, que, la economía, nos puede llevar a concluir cosas, que la economía, no puede resolver, y, claro, la pregunta, se queda en el aire, ¿no? Chakrabarty termina el programa, diciendo, bueno, tendremos que hablar, de cómo promover esto, cómo hacerlo, porque es difícil, que se haga a través, de políticas del Estado, ustedes, hermanos, que me escuchan, y yo, sabemos cómo promoverlo, sabemos que hay que promoverlo, al nivel de valores, a nivel, de los valores, que tienen su raíz, en la fe, pero que, pueden comprender, como Kierrini y Chakrabarty, y, en consecuencia, no debemos renunciar, a promover, el valor, de papá y mamá, del matrimonio, y de la familia, porque nosotros, siempre hemos sabido, que está bien, pero ahora, en medio de la crisis creciente, hasta los números, lo demuestran, que tengas un buen día, en medio de la crisis creciente, CC por Antarctica Films Argentina